Es el día de las pequeñas empresas a las que desde Telemundo apoyamos con la campaña Nuestros Negocios, pero hay más cosas que se deben saber sobre cómo sacar adelante una pequeña compañía y por eso saludamos a Lili Gilballeta, estratega y asesora empresarial y también cofundadora de Cien Plus. Muy buenas tardes. Buenas tardes, Nicole. Hablemos de recomendaciones para sacar adelante una compañía en esos momentos de crisis. Lo primero, tú dices que hay que aprovechar las ayudas financieras que da el gobierno, ¿verdad? Exactamente, Nicole. Creo que culturalmente hay veces nos da miedo endeudarnos, pero los empresarios debemos entender que las ayudas del gobierno en este momento están diseñadas para eso mismo, para ayudarnos y no para endeudarnos. Así que recomiendo a todos que entren a la página del SBA, que a propósito tiene toda su información en español. Igualmente, a nivel estatal, las oficinas de negocios pequeños también del SBA, Small Business Administration, tienen recursos en donde podemos acudir y pedir préstamos que son hasta perdonables. Eso es lo que la gente a veces no entiende y le da miedo endeudarse en un momento como estos, cuando al contrario es dinero designado para poder sostener la nómina y seguir adelante. Claro, y también de muy bajos intereses. Y cuéntanos, ¿qué papel están desempeñando las cámaras de comercio hispanas para echar una mano a los pequeños empresarios? Mira, las cámaras de comercio hispanas son fundamentales. He hablado con muchos de los líderes esta mañana, precisamente con el de la Cámara de New Jersey, Carlos Medina, y ellos están disponibles a ayudar como familia, porque eso somos como comunidad de empresarios. Así no seas miembro de una Cámara de Comercio Hispana local, este es el momento para crear una relación, dejar la vergüenza a un lado, levantar ese teléfono, mandar un correo, que estoy segura que los líderes de las cámaras van a responder muy rápidamente y ayudar con tantas dudas. Así que este es el momento para vincularse y crear una relación a nivel local. Están en todos los estados. Claro que sí, en estos tiempos de estar en casa, ¿cómo le sacamos partido a los canales digitales para vender o hacer promociones? Exactamente, Nicolás, es otro error que tal vez cometemos en este momento de crisis, porque muchos hemos tenido que paralizarnos, parar y pensar, ¿qué hacemos? Si eres dueño de un restaurante o de una tienda en donde no hay clientes, lo mejor es reinventarnos y seguir siendo relevantes en los canales digitales. Nuestros consumidores están viendo sus teléfonos, viendo las redes. Este es el momento de poner un video, poner un mensaje, hacer un seminario en línea, en donde te mantengas al día con la gente que ya te quiere como consumidores y tal vez capturar otros nuevos. Hay incluso recursos gratis también. La compañía Google, por ejemplo, tiene coaches o entrenadores digitales. Si tú pones en Google y buscas free digital coaches o coaches digitales gratis, muchos de ellos también hablan español y no cobran por su asesoría. Entonces, igualmente, hay que pedir ayuda y mantenerse activo en las redes. Claro, es el momento perfecto para aprender a usar nuevas herramientas. Muchísimas gracias por tu tiempo. Muy buenos consejos. Gracias, Nicolás. Y si ustedes propietan...